Viven Viven insistiendo que te alejes de mi Que no te convengo, no te haré feliz Tantos se molestan por hacerte infeliz Que grande error Que no le enseñaron el respeto al amor Que cuando no quiere manda el corazón Corazón que siente lo que es el dolor Y tu mi amor Escúchame Si tus padres no me quieren ¿Qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres Si soy yo quien por ti muere Si tus padres no me quieren ¿Qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres Si soy yo quien por ti muere Que no le enseñaron el respeto al amor Que cuando no quiere manda el corazón Corazón que siente lo que es el dolor Y tu mi amor Y tu mi amor Escúchame Si tus padres no me quieren ¿Qué más da si tú me quieren? Si soy yo quien tú prefieres Si soy yo quien por ti muere Si tus padres no me quieren ¿Qué más da si tú me quieres? Si soy yo quien tú prefieres Si soy yo quien por ti muere ¿Qué más da si tú me quieres?